Este pleno extraordinario, pasando recuento a los grupos políticos. Partido Izquierda Unida, Partido Popular, Partido Popular, completo, PSOE, no ha escrito, presente. Bien, pasamos al primer punto del orden del día, que es ratificación del carácter extraordinario urgente de la sesión. Lo vamos a someter a votación. Votos a favor de declarar lo urgente. Ocho Izquierda Unida, tres el PSOE y uno no ha escrito. En contra, tres de foro, abstenciones, seis del Partido Popular. Señor Tabargo. Bueno, explicación de voto. Vamos a ver. Nosotros, el hecho de votar en contra del carácter urgente no es por ningún tema nada más, que simplemente que hace unos diez días nosotros nos reunimos con el Partido Popular y estábamos pendientes de una propuesta por parte de ellos para programática, para conseguir nuestro apoyo. Entonces, esta propuesta se nos entregó el jueves a mediodía. Nosotros inmediatamente convocamos una reunión de la promotora el jueves por la tarde, pero realmente no nos dio tiempo a valorar la propuesta que nos habían hecho. Entonces, porque era una propuesta abstracta, sin ninguna concreción, no nos decía ni cómo ni dónde teníamos que tener los recursos para lo que ellos habían pedido, ni tampoco qué prioridades iban a alcanzar. Entonces, nosotros queríamos estas 48 horas simplemente para volver a sentarnos con ellos y centrar un poquitín más la situación. Era el motivo por lo que nosotros queríamos las 48 horas. Gracias. Pasamos al segundo punto del orden del día, elección de alcalde o alcaldesa del Ayuntamiento de Castrillón. El procedimiento que vamos a seguir será, se preguntará quiénes se van a presentar de candidatos o candidatas, teniendo en cuenta que sólo pueden ser candidatos o candidatas aquellos que han encabezado una lista electoral o, como en el caso de Izquierda Unida, será la siguiente por dimisión de la alcaldesa. Abriremos un turno de intervenciones para que los candidatos se postulen o aquella persona del grupo que crea conveniente en apoyar esa candidatura. Una única intervención por cada grupo. No habrá debate, como es lógico. Y luego pasaremos a la votación. La votación será como siempre, si no hay inconveniente por parte de ninguno de los concejales y el concejal a las presentes, será mano alzada, como hacemos siempre en este Ayuntamiento. ¿De acuerdo? Y luego, a continuación, ya quedaría proclamado, una vez elegida, la alcaldesa o alcalde. ¿De acuerdo? Pues entonces ya pasamos lo que es a las propuestas de candidatos o candidatas. ¿Por parte del Partido Popular? Sí. En este caso, hacemos una propuesta que corresponde a mi persona como cabeza de lista del Partido Popular en las elecciones de 2011. ¿Por parte del foro? No. ¿Por parte del Partido Socialista? No. ¿No ha escrito? No, me parece que no te cuesta. Yo no cabe en ninguna lista, o sea que no puedo. De acuerdo, es verdad. Muchas gracias, señor Teo. ¿Por parte de Izquierda Unida? Sí, Yasmina Triguero. Bien, pues damos el turno de intervenciones a las dos candidaturas presentadas por parte del Partido Popular. ¿Quién va a intervenir? Pues señor Quiñones, tiene la palabra. Muchas gracias. Bien, a pesar de que hoy en los medios de comunicación al alcalde en funciones y portavoz de Izquierda Unida le parece infantilismo político el que el Partido Popular presente candidatura a la alcaldía la presentamos en mi persona porque a pesar de todo, ya que tenemos cierta edad y yo en concreto tengo cierta edad, casi prefiero tener la ingenuidad y la ilusión de los niños y de los jóvenes que no la supuesta marullería que se nos dice que tenemos habitualmente las personas ya mayores y sobre todo los políticos, muchas veces, obviamente, injustamente. Yo, como la alcaldesa Ángela Ballina, no suelo leer las intervenciones, pero en este caso, para que todo quede concreto, claro y diáfano, voy a leer mi intervención haciendo al final una apostilla. Bien, comienzo con mi intervención. El PP de Castrillón ha decidido la presentación de candidato a la alcaldía tras la renuncia de la actual alcaldesa Ángela Ballina al haber sido elegida diputada del Parlamento Europeo. El candidato soy yo como portavoz y como candidato que lo fui en las elecciones de 2011. En ese sentido, y aunque evidentemente los que eligen el alcalde o la alcaldesa son los concejales, tras la renuncia de Ángela Ballina como alcaldesa, y teniendo en cuenta que solo se podrían presentar inicialmente los candidatos número uno de las candidaturas presentadas, soy el candidato que más votos obtuvo encabezando la candidatura del Partido Popular en 2011, siendo además el partido más votado con diferencia en Castrillón en las recientes elecciones al Parlamento Europeo. Y finalmente, presento mi candidatura con la voluntad de ser alcalde de todos los castrillonenses. El PP ha tomado esta decisión en base a una serie de argumentos. En primer lugar, consideramos que la gestión municipal es manifiestamente mejorable. Tiene sus luces y sus sombras la anterior y no quiero en este sentido incidir en las sombras, pero creemos que se puede hacer una mejor gestión desde otra visión política como es la del Partido Popular. Pero es que además somos la alternativa clara de gobierno y debemos de ser el referente para todas aquellas personas que no desean que sea alcalde o alcaldesa un miembro de Izquierda Unida. Tenemos candidato en mi persona, tenemos un equipo de concejales cohesionado y con la experiencia suficiencia para encabezar un equipo de gobierno en el que estamos dispuestos a incluir a otros grupos políticos de la oposición que han pedido la dimisión de la actual alcaldesa de IU reiteradamente como foro y el PSOE y que tienen ahora la ocasión de pasar de las palabras a los hechos y de formar parte. En ese sentido, quiero clarificar, como va a ser a lo largo de mi intervención, la propuesta que hicimos al resto de los grupos. Quiero clarificar en el sentido de que la integración de estos grupos que quisieran incluirse en el gobierno estaría proporcional al número de concejales que aporta cada grupo político, tanto en las concejalías delegadas como en los miembros de la Junta de Gobierno. También tenemos en cuenta que se puede apoyar al gobierno sin entrar en él, si es el deseo, de algún grupo político. Y tenemos también unos objetivos y un programa claro para este año aproximadamente que quedaría de mandato. Los objetivos serían los siguientes. Primero, favorecer las condiciones para la creación de empleo por las empresas y los autónomos. Segundo, mejorar y aumentar la oferta de servicios municipales, como por ejemplo podría ser la administración informática y las infraestructuras. Tercero, mantener la política social, teniendo claro que la mejor política en este campo es la creación de empleo en sí misma y porque permite, además, recabar los recursos suficientes para mantener las políticas sociales específicas. Cuarto, impulsar la estabilidad financiera y la contención del gasto no prioritario, limitando el endeudamiento y la presión fiscal. Y quinto, resolver o al menos encauzar en el mandato que queda de esta corporación los grandes proyectos y problemas pendientes en materia urbanística, como la creación de suelo industrial y terciario de inversiones pendientes del Principado, como la residencia del Villar, la nueva biblioteca, el saneamiento de la zona sur, que quiero recordar en ese sentido que tienen asignados casi 1,5 millones de euros por la ley de crédito extraordinario aprobada recientemente en la Junta General del Principado de Asturias por el Partido Popular y el Partido Socialista. Y también resolver el problema que hay con la concesión de determinados servicios. Estos objetivos, además, se concretaban en la alternativa presupuestaria que el Partido Popular presentó y negoció, sin llegar a un acuerdo total, pero sin algunos acuerdos parciales, para 2014 con Izquierda Unida. Entre las medidas, que obviamente serían negociables y abiertas a otras propuestas que nosotros consideramos posible realizar en este año de mandato con los socios que apoyen al Gobierno local del Partido Popular, bien entrando en el Gobierno o desde fuera de él, consideramos importantes. Primero, acometer de inmediato un plan de mejora del mantenimiento global del Consejo en cuanto a limpieza, aceras, papeleras, señalización, caminos y carreteras, etcétera. Segundo, implantación de un plan de calidad en los servicios municipales y, en concreto, uno de mejora específico de los servicios informáticos con el fin de que la mayor parte posible de las gestiones se puedan realizar por vía telemática. Tercero, la adecuación de los bajos de las viviendas sociales de Salinas, como sala de estudio y centro social y multiusos, y los de Piras Blancas, para uso público. Cuarto, creación de un acceso peatonal y mejora de la carretera de Coto Carcedo. Quinto, estabilización del talud de pinos altos para que, con la frecuencia que ocurre, no tengamos que tener una carretera tan importante para el Consejo cerrada. Sexto, implantación de ayudas a nuevos emprendedores y ayudas a la contratación de nuevos puestos de trabajo. Ocho, con el dinero del anexo de inversiones del contrato del agua y del saneamiento, del que quedan alrededor de 6 millones de euros, se propone, primero, completar, si no lo hace el Principado como debería, el saneamiento de vallas, 100.000 euros, y de la zona sur, parroquias de Pillarno y Quiloño, en localidades como Labraña y otras aproximadamente 400.000 euros. Acometer, si no lo hace como debiera el Principado, la mejora del saneamiento de Salinas para evitar las inundaciones que pueden ser más frecuentes aún cuando entren en funcionamiento, ya están entrando el de vallas y el de la zona sur del Consejo en un futuro, con una cantidad aproximada de un millón de euros. Noveno, política de reducción de personal contratado y sacar a concurso solo las plazas vacantes de personal que sean imprescindibles. Personal municipal estamos hablando, lógicamente. Décimo, modificar la revisión actualmente en tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Adaptación de los Genéricos para configurar una bolsa de suelo industrial en el entorno del aeropuerto y terciario en la Cruz de Illas, además de contemplar áreas de suelo residencial con viviendas unifamiliares en algunas zonas o la revisión de la delimitación de algunos núcleos rurales. 11. Revisar y aprobar, antes de que se agote el mandato de la actual corporación, el catálogo urbanístico pendiente de la aprobación tras la aprobación, a su vez, del convenio del Espartal por el Principado, una vez aprobado por el Ayuntamiento. 12. Colaboración con el Gobierno regional para que finalice y se proceda la apertura de los proyectos pendientes desde la anterior legislatura. Residencia de la tercera edad del Villar, nueva biblioteca de piedras blancas y saneamiento de la zona sur. 13. Relanzar las gestiones con la Universidad de Oviedo para que, con el dinero procedente de la fundación correspondiente, que ronda el millón de euros, se acometa la rehabilitación del edificio de la Colonia en Salinas. Estas son, básicamente, las propuestas que, a lo largo de un año, consideramos que se podrían ir realizando y encauzando con esa alternativa de Gobierno. Evidentemente, consideramos que es una propuesta clara y diáfana de la que se puede discrepar, pero nadie puede decir que sea una propuesta inconcreta y mucho menos generosa y abierta a los grupos que quieran integrarse en ella. Generosa en cuanto que se les da posibilidades de participar directamente en el Gobierno, apoyarlo desde fuera. Si se integran en el Gobierno, darle un número proporcional de concejalías delegadas y miembros en la Junta Local de Gobierno. O sea que consideramos que es una propuesta abierta, pero clara, diáfana, y ya digo, se puede discrepar de ella, pero en ningún caso se puede decir a nuestro juicio que sea inconcreta. En este sentido, recuerdo que se pidió dimisión de la alcaldesa por parte de todos los grupos de la oposición, y en concreto de Foro y el Partido Socialista, reiteradamente, y que es el momento, si lo consideran, de pasar de las palabras a los hechos. Es evidente que dependemos de ellos, nuestra voluntad es de ese acuerdo. Nosotros finalizamos nuestra labor con la presentación de esta alternativa de Gobierno diciendo y recalcando que es legal y legítima, legal y legítima, como también lo es la de Izquierda Unida, porque igual fue legal y legítima la alcaldía de Ángela Ballín a partir de 2007, cuando el grupo mayoritario era el Partido Popular. Sin embargo, el Partido Popular no hizo ninguna crítica a que, a pesar de ser el grupo mayoritario en aquellos momentos, la alcaldía la obtuviera Izquierda Unida con el apoyo del Partido Socialista. Luego es legal y legítima, como evidentemente también lo es la de Izquierda Unida. En cualquier caso, salga lo que salga, salga lo que salga y, previsiblemente, por los anuncios que han realizado algunos grupos políticos, pues lo normal es que salga como alcaldesa la propuesta por Izquierda Unida. El Partido Popular, bien desde el Gobierno, si, como es improbable, asume el Gobierno o bien desde la oposición, seguirá su política. Desde la oposición está muy clara que es una oposición seria, rigurosa, pero también constructiva. Nosotros no estamos nunca en el cuanto peor mejor y creo que lo hemos demostrado con medidas impopulares y que tienen un coste político incluso para el Partido Popular, pero nosotros ponemos por encima la responsabilidad política porque tenemos vocación de Gobierno. Nosotros no somos un grupo marginal que puede decir cualquier cosa o hacer cualquier cosa. Nosotros tenemos responsabilidad de Gobierno en muchas administraciones de este país y aquí, aunque estamos en la oposición, tenemos mentalidad de Gobierno. Y desde la oposición, y lo hemos reiterado en múltiples ocasiones a lo largo de estos últimos años, nuestra voluntad, si no salimos grupo de Gobierno, es seguir en esa misma línea porque ponemos por encima de todo los intereses de Castrillón. Yo creo que es legítimo pactar a nivel regional acuerdos de tipo político, pero creo que en estas condiciones y en estas circunstancias, más cuando esos supuestos acuerdos ya se han incumplido por parte de ambos firmantes en varias ocasiones, debería deprimar los intereses de Castrillón por encima de otros intereses, que son también legítimos, pero que consideramos que lo primero y lo prioritario serían los intereses de Castrillón. Ya digo, respetando la decisión que tome el Pleno y todos los grupos políticos, al cual no voy a entrar a juzgar, cada uno se retrata en esta sesión y tendrá que dar explicaciones si es que las quiere dar a sus electores. Pero la alternativa está ahí, nuestra función acaba ahí, de lo que pase en esta sesión depende básicamente del resto de los grupos políticos de la oposición. Pero ya digo, salga lo que salga, si sale como es previsible la alcaldesa de Izquierda Unida, a nosotros no nos quedará otra función que felicitarla y en su caso seguir haciendo una oposición como hemos hecho hasta ahora, oposición responsable, rigurosa, sabiendo decir que no cuando hay que decir que no y con todas las consecuencias, pero también siendo los primeros que estamos para acordar cuestiones positivas para Castrillón. Gracias. Muchas gracias, señor Quiñones. Grupo Municipal Izquierda Unida. Sí, buenos días otra vez, compañeros y compañeras de corporación, vecinos y vecinas. Hace, nada, unos minutinos me despedía como alcaldesa y ahora la verdad que tengo el honor de presentar a Yasmina Triguero, mi compañera de partido, mi amiga, por qué no decirlo, y la persona que propone Izquierda Unida como fuerza mayoritaria que es de Castrillón para presidir este ayuntamiento. No lo dije en mi despedida porque sabía que a mí me correspondería la defensa de nuestra candidata. Dejo la alcaldía en muy buenas manos, las de una persona con una experiencia política importante en la que ha sido capaz de cuadrar, entre otras cosas, las cuentas municipales, que no es nada fácil. Incluso en este mandato de recortes y de penurias económicas, en una gestión en la que ha sabido aprovechar hasta el mínimo recurso para paliar los efectos de una crisis de la que nadie es ajeno. Yasmina aporta también una trayectoria impecable como trabajadora pública en la administración del Principado de Asturias, lo que le da, además de un conocimiento profundo de la misma, una no menos importante conciencia de los problemas que sufre la gente, dado que sus experiencias en servicios sociales es sin duda la mejor de las posibles para comprender esas necesidades y sus posibles respuestas. Tenemos, por tanto, a una persona con unas dotes excepcionales a las que se une, o precisamente, quizás por ello, un gran sentido común, que como sabéis es el menos común de los sentidos. Y estoy segura de que le será, además, de gran ayuda a la hora de la toma de decisiones. Junto a ello, en un mundo en el que todavía queda un largo camino para recorrer, por recorrer para alcanzar la efectividad de la igualdad real entre hombres y mujeres, y que tras mi mandato sea nuevamente una mujer y también de Izquierda Unida la que me releve, es sin duda una satisfacción adicional. Puede parecer anecdótico, pero lo cierto es que fui la primera candidata y hasta ahora la única que ha concurrido como cabeza de lista en unas elecciones municipales en Castrillón. Y hoy será otra mujer de Izquierda Unida, seguramente, quien dirija el Ayuntamiento. Hablaba de Yasmina Triguero desde la perspectiva profesional y política, pero creo también imprescindible hacerlo desde la perspectiva humana, porque debemos de conocer a nuestros representantes públicos. Como sabéis, Yasmina es madre de dos hijas y ha tenido que conjugar su trabajo en el Principado de Asturias con el de la crianza de sus hijas, al tiempo que con su labor en el Ayuntamiento. Lo ha hecho a costa de quitarse tiempo a su tiempo de ocio. Pues, como sabéis, en esta corporación la única persona liberada es la Alcaldía. Hago mención a este hecho porque creo que es importante que la ciudadanía, que nuestros vecinos y nuestras vecinas sepan que la labor municipal depende sobre todo de la capacidad de renuncia que Yasmina, en este caso, al igual que el resto de los concejales y concejalas, no vienen aquí para ganar dinero, sino por la firme convicción de que solo con esa renuncia es posible mejorar nuestras condiciones de vidas y la de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Lo digo como un mérito, claro que sí, en estos momentos, además en que la política está tan denostada y los políticos y las políticas, ¿no? Y también como un reconocimiento a lo que creo que debe de entenderse como un acto de responsabilidad cívica. Muchos de vosotros y vosotras conocéis el perfil de Yasmina. Sabéis que es rigurosa, que es optimista, pero que es realista un tiempo. Es conciliadora y también firme cuando hay que serlo. Pero más allá de eso y de su timidez, lo que hay es una persona cercana, una persona cariñosa y con un gran sentido del humor. Por más, poco más. Yo espero ahora mismo traspasarle en este acto el bastón de mando de esta alcaldía y además le deseo mucha suerte, mucha templanza y mucha firmeza. Al mismo tiempo que flexibilidad y todo el éxito del mundo. Porque eso es lo que deseo para mis vecinos y para mis vecinas. Para ella, para mí misma, para todos vosotros y vosotras. Porque a partir de hoy, Yasmina, yo creo, va a ser la alcaldesa de todos y todas las castrillonenses y desde luego va a ser mi alcaldesa. Muy bien. Pues ahora pasamos a votación a los dos candidatos. Empezaremos pidiendo votos a favor de Jesús Pablo González Nuevo Quiñones. Votos a favor. Seis del Partido Popular. Votos a favor de la candidata Yasmina Triguero Estevez. Ocho de Izquierda Unida. Abstenciones. Tres del Foro, tres del Partido Socialista Obrero Español y uno de no adscrito. Como ninguna de las dos candidaturas ha alcanzado la mayoría absoluta de 11 votos a favor, queda proclamado, por lo tanto, el candidato de la lista más votada. En este caso, la señora Yasmina Triguero Estevez. Muy bien. Ahora se pasará por parte de la alcaldesa saliente a entregar el bastón de mando a la señora Yasmina y ocupará, lógicamente, este sillón. Pues sí, sí. Jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcaldesa de Castrillón con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Sí, prometo. Pues ya queda proclamada oficialmente alcaldesa de Castrillón. Buenos días a todos y a todas. La verdad que es una responsabilidad enorme estar aquí y bueno, aquí y adelante y allá voy. En primer lugar, agradeceros a todos y a todas los que estáis aquí presentes que me acompañéis en este día tan importante para mí. Izquierda Unida hace unos años, ya en el 2007, se acercó a mí persona para pedirme que colaborara en el cambio de este municipio. Bueno, en ese momento dudé muchísimo. Dije varias veces que iba a ser muy difícil y complicado compaginar la vida política con la personalidad profesional, pero desde el momento en que asumí decidí tomar este cargo, me sumé al proyecto como siempre hago con todo lo que hago en el resto de la vida. Entonces, gracias a Izquierda Unida por en aquel momento decidir sumarme a su proyecto. Formo parte de él, no es un tema personal, es una organización que hay detrás y a la que me debo. Entonces, gracias, en primer lugar, por compartir durante todos estos años, he crecido como persona individual y persona social. Hoy asumo un gran reto por la responsabilidad del cargo, nada más y nada menos que una alcaldía, por el tamaño del municipio, el séptimo de Asturias, y porque entro en ella sustituyendo a Ángela Ballina. Sin duda, una gran mujer, una gran madre, una gran persona y, por supuesto, sobre todo, una gran política. Porque ha defendido los intereses de este municipio como nadie, porque ha cambiado el aspecto físico del municipio de manera incuestionable y porque nos ha situado entre los consejos de Asturias punteros en materia social, en materia cultural, en materia política, sin lugar a dudas. Para mí, una persona cercana, una amiga, con la que me he entendido desde el primer momento y en la que ha existido una relación de respeto y confianza mutua, de la que he aprendido mucho desde el diálogo y el debate sincero. Ella lo sabe, que cuento con ella, y yo sé que está ahí para lo que yo necesite. Estoy segura que los intereses de Castrillón, desde su escaño en Europa, van a estar muy bien defendidos. Asumo este cargo con humildad y sin grandes pretensiones. Queda un año y decir que voy a conseguir una infinidad de objetivos sería imprudente y engañoso. Tenemos un gran equipo, comprometido con el municipio. Lo hemos demostrado y seguiremos con la línea política marcada, siempre con la prioridad de la gente, responder a las necesidades de la gente. A lo que sí me comprometo y me puedo comprometer desde esta posición, con las vecinas y vecinos de Castrillón, es a seguir mejorando día a día el municipio en el que vivimos, en la medida que nos lo permita el presupuesto que tenemos y también en el marco de las competencias que la ley nos da. Leyes que, siendo cada vez más restrictivas y vulnerando, sin duda, nuestra autonomía local, hay que cumplir. Eso sí, exigiremos con la misma vehemencia y constancia como lo hemos hecho con nuestra alcaldesa hasta el día de hoy, nuestros intereses frente a la Administración regional o estatal, según sea preciso, en cada caso. Me comprometo, eso sí, a trabajar en el día a día con la gente y para la gente. Lo primero, ganar su confianza, regenerando en la medida de lo posible la visión de la política y de los políticos. La ciudadanía en la calle nos pide que les escuchemos, que atendamos sus necesidades, que les digamos la verdad, que seamos coherentes en lo que hacemos y lo que decimos, que negociemos entre nosotros para dar respuesta a los intereses comunes del municipio, que tengamos lealtad institucional. Nosotros y nosotras, en esta corporación, tenemos que hacer este esfuerzo para recuperar la credibilidad de la ciudadanía, porque la política es necesaria para hacer efectiva la democracia. En este punto, invito a todas las fuerzas políticas que conformamos esta corporación a buscar espacios de negociación y debate. Unas veces buscaremos desde el equipo ese espacio, pero pido que seamos humildes y que desde la oposición se propongan también esos espacios. Espero que se haga una posición constructiva y dialogante, activa y responsable. Pero no solo los políticos, tenemos que mejorar. Necesitamos que la ciudadanía sea también responsable y se comprometa a participar. Los políticos somos una representación de la ciudadanía y solo cambiaremos en la medida en que la ciudadanía no es lo exija. Y se exija a ella misma. En Castrillón tenemos un enorme potencial en este sentido. Asociaciones de vecinos, de jubilados, asociaciones culturales, deportivas, sociales, juveniles, asociaciones de mujeres, de personas con discapacidad o grupos de voluntarios y voluntarias mantienen actividad en este Consejo. Lo que la hace ser un municipio más rico. No en términos económicos, sino en términos de participación cívica y social. Lo que nos hace ser una comunidad viva, activa, cohesionada y sentirnos a gusto en nuestro municipio. Mantengamos y potenciemos este haber. Abramos y potenciemos espacios de encuentro conjuntos entre la política y la ciudadanía. Asimismo, las organizaciones sindicales y empresariales deben confluir con el Ayuntamiento para generar actividad y desarrollo, mejorando las condiciones de los trabajadores y trabajadoras de nuestro municipio. Tenemos importantes recursos naturales, paisajísticos, patrimoniales, con enorme potencial turístico y comercial. Tenemos industrias fuertes que nos sitúan entre los consejos de mayor renta per cápita de Asturias. Desarrollemos este potencial, pero contribuyendo sin duda a la mejora de vida de la ciudadanía, garantizando los derechos de todos y de todas a vivir dignamente. Lo podemos conseguir. Contamos con un equipo de trabajadores y trabajadoras en este municipio del que he podido aprender mucho en estos últimos siete años y de los que sin duda seguiré aprendiendo. Hoy están aquí Jesús, Radamés, Isa, Conchi, agentes de la policía local, habituales en los plenos. Hay muchos otros detrás que dejan muchas horas para mejorar este municipio y que han mantenido su compromiso a pesar de haber afectado su salario y horario por las políticas estatales. Cuento con ellos y con ellas para que este año lleguemos a materializar los proyectos iniciados. Tenemos un gran reto de organización interna de los servicios. Por último, hoy tomo una de las decisiones más importantes de mi vida, asumiendo la Alcaldía de Castrillón, y lo hago habiendo sopesado los aspectos positivos y negativos que esta decisión conlleva. Aspectos negativos, sin duda, la exhibición pública de mi persona y la pérdida del anonimato. Estar menos tiempo con Toño, con Inés y con Carla. Espero que el compromiso que hoy adopto sea un ejemplo que las convierta a ellas en ciudadanas responsables y comprometidas. Espero dedicarlas más calidad que cantidad de tiempo. El menor tiempo a mis padres y hermanos, que bien me conocen a mí y el gusanillo que llevo dentro desde temprana edad en esto del compromiso. De mis amigos y amigas de toda la vida, a los que ya veo poco y echo de menos. Alejarme de mi trabajo, un trabajo con el que disfruto y donde tengo compañeros y compañeras a los que voy a echar de menos en este año. Pero estos aspectos quedan contrarrestados por otros, sin duda, positivos. El deber público en la transformación de la realidad, para que sea más justa. Para que el bienestar de la gente sea una realidad. Porque existe otra alternativa de sociedad. Porque las cosas se pueden hacer mucho mejor. Porque la sociedad necesita que personas jóvenes nos comprometamos con ella. Mi puerta está abierta y hoy empieza la cuenta atrás. El balance lo haremos dentro de un año. Muchas gracias. Os espero a todos en esta que es vuestra casa. Gracias. 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 Muchas gracias. No sé si hay un turno de intervención. Sí, señor Quiñones. Gracias. En primer lugar, felicitar a Yasmina Triguero por el cargo y la responsabilidad que asume como alcaldesa de Castrillón. Desearle suerte. Trabajo sé que está asegurado porque se lo va a dedicar por los antecedentes que tiene. Y todo el trabajo y la suerte que tenga será bueno para todos y será bueno para Castrillón. Y, en último lugar, supongo que la invitación a una posición seria, rigurosa y dialogante no sería por el Partido Popular, porque creo que lo hemos demostrado con creces y no lo vamos a cambiar. Nuestra oposición va a seguir en ese sentido, sabiendo decir no a lo que consideramos negativo, pero sabiendo también acordar lo que consideremos positivo para Castrillón. ¿Alguna palabra más? Sí, señor Tamargo. Bueno, está claro que en esta corporación se hable un nuevo ciclo, personificado a una compañera nuestra, muy joven por cierto, y que además añade experiencia al cargo, y que sin duda va a llevar con muchísimas ganas la labor que le ha sido encomendada. Desde nuestro partido, desde Foro, tendemos puentes de diálogo para poder alcanzar acuerdos que satisfagan, al menos en aquellos puntos comunes de nuestros programas electorales. No obstante, hoy no es el día para establecer debates sobre asuntos concretos de política municipal y sí tomar el mismo como un punto de impresión que permita que entre Foro y el Gobierno municipal podamos llegar a unos acuerdos que durante bastante tiempo fueron bastante dificultosos, para ser exactos. Solo recordarle la responsabilidad que está asumiendo, su nueva etapa, y desear, no obstante, nuestro apoyo y la mejor de las suertes. Gracias. Sí, señor Galán. Bueno, en primer lugar, date la enhorabuena por esta nueva etapa que te corre algo dificultosa, pero bueno, sabes que entramos juntos en la Corporación de 2007 juntos, y te conozco y tienes bastante experiencia para desempeñar esta actividad que te corresponde ahora, y por lo tanto, puedes contar con nosotros, sabes que somos la banda de izquierda, como digo yo, y puedes contar con nosotros para negociar o dialogar todos los temas que quieras importantes para este municipio. Enhorabuena y que tengas suerte. Gracias, Galán. Sí, Teo. Bueno, felicidades, enhorabuena. Yo te conozco antes que Galán, porque te conozco desde el año 86 o por ahí. Entonces, siempre, bueno, para mí fue una persona muy dialogante. Tuvimos nuestras reuniones, siempre aceptaste mis propuestas, las debatimos, fueron a favor unas veces, otras veces en contra, pero creo que tienes un carácter muy dialogante y que creo que estás muy preparada. Y más, lo que llevo viendo estos dos últimos años es las tablas que vas cogiendo. Me dejaron sorprendido la progresión que vas teniendo como política, como persona. Yo sé que eres una gran persona. Yo no soy de la bancada de la izquierda, pero todo lo que sea interesante, bueno y sensato, razonable para Castrillón, sabes que vas a tener mi apoyo y mi puerta, igual que espero que la tuya, siempre estarán abiertas. Muchas gracias, Teo. Sí, mis primeras palabras ante la nueva alcaldesa deben ser para felicitarla. Y es un placer y un honor para mí hacerlo, y lo hago en nombre de todo el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Sé del trabajo que te costó tomar esta decisión, dar este paso, pero estoy convencido que será una decisión acertada. Agradezco al Grupo Municipal Socialista que con su votación lo hiciera posible, siendo coherente con los acuerdos alcanzados a nivel estatal entre las dos organizaciones políticas. Espero que comprendan ustedes que exprese mi agradecimiento muy especial a los electores que en su día y con su voto refrendaron nuestro programa, nuestra gestión y nuestra candidata, Ángela Ballina, permitiendo ahora, con ello, al ser la candidatura más votada, que nuestra compañera Yasmina Triguero sea la nueva alcaldesa. Yo sé, Yasmina, que el paso que has dado ha sido muy importante. No es que va a cambiar tu vida, sino que ya te la ha cambiado. Sé que te puede preocupar que todavía tus hijas no sean mayores y te necesiten, pero también te necesitarán después. Sé la cantidad de horas que estás trabajando para poder tener tiempo para el Ayuntamiento, pero también sé de tu capacidad de trabajo, de entrega, de tu honradez, de tu lealtad y por eso todos hemos confiado en ti. Sé que Yasmina es capaz, trabajadora y honesta, y por eso va a tener como punto de mira a las personas. Y partiendo del contexto económico que nos encontramos, seguirá con la misma ilusión y ganas de trabajar como alcaldesa para convertir a Castrillón en un gran municipio, en el que las generaciones venideras estén orgullosas de crecer y vivir en él. Sé que seguirá desarrollando la política de su antecesora, Ángela Ballina, aportando sus ideas y trabajo diario para sacar adelante los programas y proyectos que han consolidado nuestra gestión y le están cambiando el rostro a Castrillón. Sabemos que junto a nuestros logros tenemos problemas y enormes desafíos, pero prevalece nuestra firme voluntad como grupo de trabajar en apoyo de la nueva alcaldesa de una manera seria, responsable y entusiastamente por el bienestar de nuestra comunidad, de sus barrios y sus familias. En estas últimas elecciones, una mayoría de la ciudadanía está demandando reformas políticas, sociales y económicas que permitan terminar con los abusos de un mercado descontrolado y se disminuyan las brutales desigualdades que caracterizan este país. Los municipios somos parte de ese gran movimiento que va creciendo. Sé que Yasmina tiene conciencia de que la solución a los problemas cotidianos de nuestros barrios y sus familias pasa también por reformas profundas a nivel del país. Por eso, sé que se sumará a todos aquellos alcaldes y dirigentes sociales que demanden desde sus comunidades más recursos financieros y más facultades para los ayuntamientos. Sé que Yasmina va a trabajar por un desarrollo en el que se avance hacia un Estado social que garantice ciertos derechos sociales básicos como la salud, la educación, la vivienda y que ponga freno a la especulación del sector financiero y el abuso de los que se lucran con la salud, la educación y los servicios básicos como la luz y el agua. Con ella, queremos seguir apostando y aspirando a representar la voz de los que no tienen poder y que sufren las consecuencias de un modelo político cada vez más antidemocrático. Con ella, queremos mejorar las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos invirtiendo las desigualdades crecientes. Hablamos de la educación pública y laica, de la sanidad pública y de calidad, de que la atención a las dependencias se hagan desde el servicio público. Hablamos de los mayores, de los jóvenes y de combatir las discriminaciones por razón de género o de nacionalidad. Hablamos de vivienda pública en alquiler, de bajar los intereses de las hipotecas, de la reserva pública, de todo el suelo urbanizable que queda y hablamos de la financiación adecuada de los ayuntamientos. Con ella, con Yasmina, planteamos desarrollo frente a crecimiento, un desarrollo sostenible y solidario que frene el derroche de energía y agua y la urbanización y el asfaltado de espacios libres, que aleje la amenaza del cambio climático, porque nos creemos que la plenitud del desarrollo humano se hará en armonía con la naturaleza o no se hará. Sé que todas sus capacidades estarán en función de alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto y honrará los compromisos adquiridos. Sé que va a seguir construyendo, con el respaldo de todos los vecinos de este municipio, un ayuntamiento y un municipio más hermoso, más solidario, seguro, tolerante y democrático. Bienvenida, señora alcaldesa. Muchas gracias, Garrido. Bueno, pues de nuevo agradecer a todos y a todas los que estáis presentes en este pleno. Me comprometo con la realidad de este municipio en este año que queda. Y nada más, gracias de nuevo y levantamos la sesión. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.